El diario de la Nación 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 y todos hablan, si no es el mejor, es uno de los mejores, ¿qué más sabe de fútbol? Conclusión, eso es una cosa y la realidad es otra, seguramente llegó en un momento difícil, no hubo tiempo, no le salieron las cosas, pero esas fueron las razones primordiales, lo tenía a la mano. Y tercera, yo tenía claro, y lo habíamos analizado, digamos que en el horizonte las primeras seis fechas del Atlético Vila eran las definitivas, ahí era donde debíamos haber marcado diferencia. Y usted lo sabe por qué, no necesito repetirlo, esas eran las seis fechas que marcaron, y pasaron esas seis fechas y habíamos hecho un punto, creo, dos puntos, entonces traer un técnico de otro lado para, yo creo que el resultado hubiera sido el mismo, para mí esas seis fechas eran, y lo otro a mí me cogió de sorpresa, es que lo otro que dice la gente, que es que Patarrollo tomó la decisión de apartar. Antes de ese partido con Águilas, que perdimos 2-0, tres días antes yo me reuní con Dayron, que es amigo mío, de toda mi confianza, tenía toda la confianza mía, y la tiene, hoy en día seguimos siendo amigos, y seguimos tomando tinto a hablar de fútbol, y de lo que nos gusta a nosotros. Me reuní con él, con el psicólogo que tiene el equipo, yo sabía que ese partido tenía mucha presión, nada más porque yo ya lo he vivido, yo sé cuándo un partido puede traer consecuencias. Y yo le dije, Dayron, puede pasar lo que sea, yo no pienso cambiar de cuerpo técnico hasta que finalice el torneo, usted lo ascendió, usted tiene que terminar, y en eso acordamos. Perdemos el partido y esa noche, Dayron, que después le dije, 20 días después que nos reunimos, porque esa fue la verdad, yo le dije, yo nunca entendí, usted por qué renunciaba cuando había recibido mi apoyo total. Y entonces me encuentro con que Dayron renuncia, se hace a un costado, y bueno, como siempre lo he hecho, lo más expedito era el de las sub-20, mientras se tomaban decisiones, empezó bien, y después se fueron complicando las cosas, había unos problemas de camerinos, bueno, eso ya es historia. Pero realmente esa fue la razón, pudo haberle resultado, pueda que sí, las circunstancias, pues difícil para el profesor Alberto, una persona que ama el fútbol, que sabe fútbol, pero en las circunstancias que recibió el equipo también, es pedirle, o sea, esa era una lotería. Seguramente si el profesor Alberto hubiera tenido tiempo de conformar un equipo, de entrenarlo, de pasarle todas sus ideas, pues el resultado hubiera sido diferente, pero las circunstancias fueron difíciles. Presidente, ¿es cierto que el profesor Alberto Rujana dividió al equipo? ¿Se escuchan esos rumores de que desde que él llegó apartó a jugadores importantes de recorrido y eso causó una división en el equipo que se notó también en la cancha? Yo voy a hablar con el corazón, yo pienso que el equipo ya venía dividido, y esa fue la razón de que Dayron se hiciera a un costado. Al equipo le hizo mucho daño haber sido campeón, y haber sido superior, el equipo del Atlético Huila fue superior en el torneo de ascenso a todos los equipos. Nosotros ganamos casi todos los partidos caminando, porque esa fue la premisa de nosotros, de los directivos del Atlético Huila cuando descendimos, vamos a armar un equipo para ascender, y armamos un equipo diferente, diferente a nuestros competidores, el equipo de nosotros hubo partidos que casi caminando ganó, pero de las conclusiones que saqué es que a veces el ser tan importante, marcar tanta diferencia hace años, y hubo un cambio, eso empezó a ser una roña, una cosa rara en el camerino, y nos cobró. Yo pienso que Alberto llegó, quiso de alguna manera controlar eso, y terminó fue agravándose, entonces llegó un momento en que ya la cosa se agravó más, pero ya eso venía ahí, y pienso que nos hizo mucho daño haber sido tan sobrados. Falta humildad, pienso yo, falta humildad, y uno cuando es campeón es cuando más debe sacar la humildad. Presidente, ya pensando para 2022, afrontar nuevamente el torneo de ascenso, ¿por qué José Fernando Santa? Me parece un profesional, una persona íntegra, reúne los requisitos de un técnico que a mí me gusta, un estudiado del fútbol, cuando estuvo aquí, Neiva demostró sus condiciones, demostró que un técnico trabajador, tiene buen manejo de camerino, de jugadores, es un tipo muy estudiado, sabe de fútbol, fue futbolista de equipos grandes, Selección Colombia, yo creo que si usted suma, da una buena calificación. Sí, hubo dos o tres posibilidades, pero la decisión fue básicamente tomada por eso. Presidente, háblenos un poquito ahora del modelo del Huila 2022, en las últimas fechas del campeonato se vio un equipo joven, un jugador de la cantera, ¿ha pensado ya quizás en algunos jugadores como base para afrontar ese torneo de ascenso, ya hay algunos jugadores que no están, ¿qué ha pensado sobre ese tema? Bueno, uno de los propósitos de que una vez elegido el profesor José Fernando Santa viniera ya a trabajar con nosotros, sin ser el técnico oficial, sin dirigir, porque no podía desgastarlo en tres, cuatro partidos que faltaban, ya las posibilidades no existían, ese fue uno de los objetivos, cuando venga, empiece a trabajar de cerca con el grupo que tomamos la decisión de afrontar y al final del torneo, que fueron los jóvenes. Había un poco de muchachos que no habían jugado, no habían tenido la posibilidad, entonces, y jugadores, había jugadores que habían llegado hace poco, no se les había dado la oportunidad, y había jugadores que vienen del proceso hace cuatro o cinco años que tampoco se les había dado la oportunidad, o se les había dado la oportunidad y no se habían consolidado, entonces, el objetivo de que Santa estuviera aquí es, venga, mire lo que tenemos, los jugadores que ya tienen un proceso de cuatro o cinco años, de esos diez jugadores, tiene que haber una evaluación y saber quiénes se van y quiénes se quedan, porque tiene que haber una evaluación. Ayer tuvimos una reunión y seguramente esos diez van a quedar, tres o cuatro, los otros tendrán que irse porque ya cumplieron su ciclo. De los jugadores jóvenes que tuvieron la oportunidad, que terminaron titulares, pues seguramente yo pienso que habrá que consolidarlos y darles el respaldo, porque se lo ganaron, porque aquí no sacamos nada con que sí, jugó bonito, lo hizo bien y después no volverlo a poner. No, el éxito de este trabajo es, yo pienso que ahí se nos consolidaron muchos jugadores, demostraron que tienen y demostraron que ya están listos. Nosotros no tenemos la culpa que sean de 17, de 18, de 20 años. Si juega mejor que uno de 35, de 25, pues habrá que apoyarlos y seguir adelante. Y más concisamente en la pregunta suya, nosotros tuvimos en los últimos dos años del ascenso, del descenso, muchos problemas en la parte defensiva. Eso no lo podemos esconder. Yo veo lo mismo que ven ustedes los periodistas, lo mismo que ven los... Nosotros tenemos mucha falencia en el sistema defensivo. Queremos traer jugadores de experiencia en esa zona y seguramente también nos faltó el que metiera goles. En la zona defensiva y en ese jugador que tenga la obligación de hacer goles, vamos a intentar traer jugadores de experiencia, dinámicos, que se acomoden al estilo juego del Huila. Y el resto vamos a intentar que sean los jugadores nuestros y jugadores que estamos mirando de aquí al 15 de diciembre que vengan y demuestren que tienen por cómo estar en el Atlético Huila. Yo creo que va a ser una combinación de experiencia con juventud, pero el porcentaje de juventud va a superar el porcentaje de experiencia. Hay dos jugadores especiales que prácticamente la rompieron y que son de la cantera. Andrés Amaya y Nelson de Oso. Creo que va a ser difícil retenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo decía ayer en otra entrevista. Digamos que la política del club es facilitar las cosas para que estos jugadores que tienen un sueño, pues lo puedan cumplir. El sueño de todo jugador, y así tiene que ser, el jugador que llegue al Atlético Huila y no tenga el sueño de ir a grandes equipos, no tiene por qué estar acá. Y si estos muchachos se lo ganaron, ¿por qué impedirlo? Eso no tendría razón de ser. De parte mía, por supuesto que soy la cabeza de esto, están las puertas abiertas para que estos dos jugadores, y muchos más, no crea que me han llamado solo por ellos dos, me han llamado por dos o tres jugadores más. Y por qué no, facilitar las cosas, por supuesto, darle tiempo al tiempo, con cabeza fría. Yo siempre le digo a los jugadores, estén tranquilos, que yo siempre velaré porque la decisión que tomemos sea conjunta y la decisión que se tome sea para beneficio de ellos. Nada, sacamos de que vaya un equipo y al año estén aquí otra vez pidiendo cacao, que los volvamos a recibir. No, la idea es que la decisión que se tome respecto a que tengan que ir a clubes, ojalá, yo sueño con que los jugadores que salgan del Atlético Huila vayan al exterior, porque esa es la muestra de que aquí se están haciendo las cosas bien, y ya lo hemos logrado, ya tenemos varios jugadores en el exterior, que son la chapa del Atlético Huila, que es la confirmación de lo que hace nueve años cuando llegué a la presidencia, que no habían divisiones inferiores, que insistí con las divisiones inferiores, y siempre han recibido todo mi respaldo, pues han sido la salvación inclusive del Atlético Huila. Si las divisiones inferiores no se les hubiera puesto la seriedad que se les ha puesto desde que llegamos con Felio hace nueve años, porque los dos creamos la primera sub-20 con el profesor Alberto Ruján y el profesor Vigilio Puerto, y de ahí salió Jefferson Lerman, y de ahí para allá han venido saliendo un poco jugadores que hoy en día son la insignia del Atlético Huila. Si uno hubiera sido por eso, el Atlético Huila no existiría, financieramente ya no existiría. De modo que esto que pasó, que sí, por un lado, el dolor, el desánimo de haber perdido la categoría nuevamente, a pesar de todas las circunstancias que ya hablamos, pero mire, aparece una cosa buena, demostramos que tenemos cantera, que tenemos jugadores para representar al Huila y para salir a cualquiera de los equipos. Vuelvo y le repito, me han llamado de casi todos los equipos grandes de Colombia a preguntarme por Amaya, por Deosa, por Rollero, por Dilan, por tantos jugadores que tuvieran la oportunidad y gracias a Dios lo aprovecharon. De modo que va a ser muy difícil retenerlos, no tanto difícil retenerlos, al contrario, va a ser importante saberlos, saberles dar la oportunidad de que vayan y cumplan sus sueños y nosotros estaremos prestos a facilitarlos. Y seguramente esos dos o tres puestos que van a dejar ellos, pues deben ser cubiertos por jugadores que vienen ahí y tienen el mismo sueño que tienen ellos. Usted hablaba ahorita de la parte financiera, ¿cómo está el equipo en ese ítem? Mire, al Atlético Huila le costó una... los dos años que llevamos entre el torneo ascenso y el descenso, un desfase de más de 7 mil millones de pesos, eso le costó al Atlético Huila, ese es el hueco que tenemos ahorita, 7 mil millones de pesos. Entonces yo hago la pregunta, ¿será que no necesitamos el apoyo? ¿Será que cuando descendimos adquirimos un compromiso de ascender el equipo? ¿Lo ascendimos en un torneo? Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos equipos han hecho eso en Colombia? Pregúntese cuántos años duró América con toda la plata del mundo, con toda la taquilla del mundo, con todo el respaldo del mundo. ¿Cuántos años duró el América? ¿Cuántos años duró el Pereira? ¿Cuántos años duró el Unión Magdalena? ¿Cuántos años duró el Quindío? Bueno, no terminaré de decir, esos equipos clase A que descendieron, ¿cuántos años para lograr el ascenso? Nosotros, el Atlético Huila, lo logró un ascenso. Eso tiene unas repercusiones en la parte financiera. El hueco financiero que dejó ese esfuerzo son 7 mil millones. ¿Por qué? Nosotros hace 7 años no tenemos estadio. ¿Usted sabe cuánto representaba en pesos tener estadio cuando teníamos estadio? En lo económico, entre 1.500 y 2.000 millones de pesos al año. Esa es la taquilla. Porque sí teníamos afición. Antes de que el equipo le tocara salir de Neiva, teníamos afición. Nosotros afrontábamos partidos con 8 mil, 9 mil, 10 mil personas en gradería, no solo aportando a la parte económica, sino a la parte anímica. ¿Usted cree que es lo mismo jugar un partido con 8 mil, 10 mil personas alentando a un equipo que con 100 personas insultándonos? O sea, eso no tiene... O sea, y recuerdo, en el 2015 que vino Santa, nosotros quedamos de primeros en el todos contra todos. Salimos, nos tocó salir a jugar las finales afuera porque nos sacaron del estadio. ¿Usted cree que si hubiéramos tenido la posibilidad de jugar las finales aquí, no hubiéramos podido ser campeones? Con 10 mil, 12 mil personas alentándonos. Nos fuimos a jugar a Pereira, una o dos boletas vendidas, a Armenia, perdón. Después seguimos en Ibagué, en Girardot, seguimos casi dos años. Regresamos a Neiva y al Atlético Vila le tocó poner la iluminación porque la gente no sabe eso. A nosotros nos costó, para volver a Neiva nos tocó poner la iluminación, recuperar un sistema eléctrico muy obsoleto que hay. Al Atlético Vila le costó 1.200 millones de pesos poner la luz, recuperar la cancha y camerinos para poder volver a jugar a Neiva. 1.200 millones de pesos. ¿Y sabe cuántas personas van? Van 50 personas, todas con boletas gratis. Pero también reconozco que las personas no van es porque ¿quién va a ir a semejante cementerio? No voy yo porque a mí me dan ganas de llorar ver el cementerio que tenemos. Yo no sé por qué a los huilenses no nos da pena cada vez que por televisión salen esas imágenes. A mí me da vergüenza de huilense ver lo que veo. Y por supuesto, ¿qué le va a pedir usted al aficionado que vaya al estadio a comprar una boleta? ¿Para qué? Para que vayan, lo roben, lo insulten, no tengan cómo ir a un baño decente, no tengan dónde comprar una gaseosa, no tengan dónde cubrirse del sol, correr riesgos, porque eso está que se cae. Eso es un riesgo que estamos corriendo. Y entonces yo no le puedo creer. Sí tengo que dedicarle a los alcaldes que han pasado que no han hecho nada. ¿Usted cuánto cree que el Pereira, otra de las conclusiones, si el equipo asciende y no tiene en caja 4.000, 5.000 millones para defender una categoría, va a volver a descender? Esa es la conclusión. Yo hubiera tenido 2.000, 3.000 millones en caja para haber reforzado el equipo, lo hubiera hecho. No los tenía. El Pereira cuando ascendió en el año 2019, hizo taquillas, sus últimos partidos de finales, hizo más de 5.000 millones en taquillas. Y sin embargo le tocó asumir dos torneos para salvar la categoría. En el primer torneo, con 5.000 millones en caja, con un estadio de los más hermosos del país, afición, los patrocinadores le llegaron a la alcaldía, a la gobernación a respaldarlo. Si no es porque al Cúcuta lo sacan a sombrerazos, el Pereira hubiera descendido. Con plata, con afición, con estadio, con patrocinadores, hubiera descendido. Porque el sistema de promedio del descenso, el que sube, vuelve y baja. Y aquí yo tuve una final, ¿sabe cuánto hizo de taquilla el Atlético Vila en las finales? Por cada partido perdíamos 15 millones de pesos. Entonces aquí no es solo lo deportivo. Johan, aquí la gente critica y critica. Yo creo que deberían nombrar de presidente a un mandrake. Que haga milagros. Yo he intentado salvar la empresa, pero hacer milagros es complicado. Y entonces si usted suma todo eso, saque una conclusión. No la saco yo porque está más que claro. Nosotros hace, cuando estábamos en la cifra de patrocinadores se acercaban a los dos mil millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto tenemos de patrocinadores hoy en día? No llegamos ni a los 500 millones de pesos. Pero si quieren que seamos campeones. Dígame, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el estadio? En la condecoración que le dieron al Atlético Huila en la asamblea lo dije. Sí, yo entiendo que la alcaldía no quiere ayudar, la gobernación no quiere ayudar. No me ayuden con plata. Hagan un estadio. Eso sería suficiente ayuda. Yo no les pediría un peso nunca. Pero hagan un estadio. Dignifiquen al huilense. Hagan un estadio. O sea, eso no puede ser posible. Lo otro, ¿hasta cuándo el Atlético Huila va a estar con ese estadio? O sea, llegará el momento en que nosotros nos van a sacar de aquí. Johan, ¿ustedes saben cuántas ofertas he tenido de otras ciudades capitales que tienen estadio y no tienen equipo para que el equipo vaya allá? Con promesas de dinero, patrocinio, apoyo. Son muchas, muchas propuestas. Hasta ahora he dicho que no. Pero esa palabra puede cambiarse a un sí. Yo amo tanto al huila que me sostengo en el no, pero ¿hasta cuándo? Si pasan y pasan los años y no hay estadio, dígame con qué ilusión sigue uno trabajando. Yo le hago un llamado al alcalde y al gobernador, hagan algo. Si verdad, cada vez que el huila la va bien, salen y sacan pecho. Cuando fuimos campeones de la Copa Libertadores Femeninas, salió el gobernador y el alcalde. Con severos discursos, que hay que apoyar el fútbol, que hay que apoyar el fútbol. Prometieron plata, nunca, ni un peso, ni un tinto le dieron al equipo, el Atlético Huila. Dejamos en grande el Atlético Huila, en muchas ocasiones lo hemos hecho, con las uñas. Pero ni siquiera el estadio, ¿nos merecemos un equipo? Yo le hago a usted la pregunta. ¿Así en esas condiciones nos merecemos un equipo? ¿Somos dignos de tener un equipo? A mí me da pena, cada vez que juego en Neiva. Yo soy huilense, a mí me da pena. Ahí dicen, allá están los celios, los que no hacen nada, los flojos, los que no salen a trabajar. Eso es el representativo, eso es lo que dicen del Huila. Como unos flojos, unos celios, así nos dicen. ¿Por qué? Ahí lo estamos demostrando. Esa es la reflexión que hago, pero bueno, voy a seguir dando la pelea. Presidente, unas últimas preguntas ya para ir finalizando esta entrevista. ¿Cómo está el caso Kevin Agudelo? ¿Ya el Huila recibió la totalidad del pago por parte del Genoa? No, no nos han pagado. Nos dejan todavía un buen porcentaje. Eso han sido demandas, van, demandas vienen. Y no nos han pagado. El día que nos paguen, por supuesto no nos va a alcanzar para pagar todo lo que debemos, pero eso es el ejercicio de las empresas. Pero no, desafortunadamente no han ingresado esos dineros. Es ilógico hacer esta pregunta por todo lo que usted dice, por el tema económico, pero de todas formas se la voy a hacer. ¿Existe alguna posibilidad de que el próximo año vuelva a haber equipo femenino? Sí, pienso que sí va a haber equipo femenino. Por supuesto, pues con otros parámetros. Yo siempre he pensado inicialmente, la idea cuando nosotros fuimos el primer equipo, cuando Jorge Fernando Perdomo era presidente de la Di Mayor, y sacó la idea del fútbol femenino. Nosotros fuimos el primer equipo en decir, nosotros apoyamos la idea, e hicimos algún convenio con la liga de hacer unos torneos y ver jugadoras huilenses, y escogimos unas jugadoras huilenses en su momento. Pero después que Diego Perdomo asumió el equipo femenino, cambió un poco la idea, no un poco no, mucho la idea, y trajo jugadoras foráneas. Y pues al comienzo fue un impacto, pero pues sí hubo resultados, campeones de la Copa Libertadores, campeones del torneo. Ese esfuerzo que hizo Diego fue importante, pues por supuesto el esfuerzo también de algunos patrocinadores que nos apoyaron, del Atlético Huila. Dio resultados. El año pasado sí estábamos ya organizando el equipo femenino, cuando se vino el tema de la pandemia, la crisis, y haciendo un análisis económico, pues no teníamos cómo. Y aunque no le gustó a muchas personas, y están en toda su razón, tienen justificaciones de molestarse, tomamos la decisión de la prioridad era ascender. De todos los pocos recursos que teníamos era priorizar el ascenso del equipo, y lo logramos. Pero pienso que estamos en mora, estamos en deuda con las mujeres, yo pienso que a las mujeres tenemos que reconocer lo que son ellas para la vida, a todos nosotros. Y el martes tengo una reunión ya con la Liga, yo he venido hablando con ellos, pero vamos ya a empezar a trabajar. La Liga, que quiero reconocer, ha hecho un buen trabajo. Este año nos aliamos, yo les facilité a muchos jugadores para los torneos, el Huila dejó en alto el nombre del Huila en muchos torneos, y hemos hecho una buena alianza. Y ya estamos hablando, he hablado con el presidente de la Liga, con el técnico de la Liga, el femenino, don Douglas. Vamos a hacer una estrategia para empezar a armar un equipo base huilenses, vamos a ir a buscarlas, vamos a hacer unos torneos, la Liga va a hacer unos torneos en todo el departamento, y vamos a seleccionar unas chicas para que conformen el equipo de la Liga de Fútbol del Huila. Y cuando ya se venga el torneo profesional, de la de mayor, femenino, traer unas cinco, seis muchachas foráneas para que fortalezcan de experiencia al equipo. Y si Dios lo permite, ya voy a empezar a tocar puertas de patrocinadores, voy a tocarle la puerta nuevamente al doctor Luis Miguel de Confamiliar, que fue en su momento el que confió en nosotros, y algunas empresas que quieran, a ver, vamos a hacer el esfuerzo. Yo pienso, digamos que en ese momento no me puede decir, es confirmado, pero la idea está, las ganas están, y pienso que estamos en moda de cumplirle a las mujeres, yo pienso que va a haber equipo femenino y con un buen porcentaje, un buen porcentaje de jugadoras huilenses. Se dice mucho, presidente, ya para finalizar, que el Atlético Huila no tiene ni voz ni voto cuando se realizan las asambleas de la de mayor, ¿eso es así? Voz siempre hemos tenido y voto también. Lo que pasa es que es difícil, es difícil pelear contra los grandes, equipo grande, hay muchos intereses creados, y yo pienso que en las asambleas tengo bastante voz porque me gusta participar, mis inconformidades las presento en las asambleas, pero en la votación es muy difícil lograr los resultados, porque hay equipos superpoderosos, que han cogido otros equipos y han hecho alianzas, pero nos hemos defendido, mire, si no fuera porque tengo voz y voto, el Atlético Huila hace muchos años no estaría jugando en el Plaza del Ciro, porque si usted me pregunta, el Plaza del Ciro cumple, ni siquiera la entrada, cumple con los protocolos FIFA. Cuando estuvo Jorge Fernando Perdomo, que nos ayudó demasiado en ese tema, y gracias a que de alguna manera me haya ganado un espacio a nivel nacional, todavía estamos jugando aquí, porque eso de los estadios se aprueba también en las asambleas de la D-Mayor, en cualquier momento nos sacan, créanme que así va a ser, pero estos siete años sin estadio, con el cementerio que tenemos, estamos jugando, es porque aún tengo voz y tengo voto en la D-Mayor. ¡Gracias!